Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy y tiene que ver con la indumentaria del hombre de campo. Pampero sigue pisando fuerte en calzado e indumentaria para la ciudad y el campo y las labores diarias. Durante la presencia de la marca en la Expo Prado, entrevistamos a Gustavo Acosta, quien hizo una síntesis de la inserción de la marca en el país y su proyecto hacia los últimos lanzamientos. En este punto se refirió a la nueva línea de calzados Belugos, que se trata de un producto sport que cuenta con dos modelos y que estarán disponibles en los 300 puntos de venta con que cuenta Pampero en todo el país. Según destacó Acosta, en los últimos años la empresa se ha volcado a especializarse en el desarrollo de indumentaria rural y de trabajo, lo que ha ayudado a mejorar el posicionamiento de la marca y su inserción en el mercado. Por suerte Pampero se ha transformado en una marca que trascendió un poco las edades. Podemos ver niños como en bachas de campo, los jóvenes nos han adoptado como los preferidos para el uso de indumentaria rural. Y bueno, cada vez más con más productos para la zona urbana también. Y un producto pronto para lanzarse con los pies en la tierra. Exactamente. Belugos es un modelo, una línea de calzado sport, de uso urbano y rural. Va perfectamente tanto con un jean como con una bombacha. Hay varios colores, son dos modelos y es un calzado sumamente liviano, informal y muy cómodo, sumamente cómodo, que vendría a ser un poco el sustituto moderno de la alpargata, ¿no? Bueno, ya estamos viendo estos productos en pantalla. Seguramente van a estar disponibles en todas las casas Pampero, tanto de Montevideo como de Punta del Este y en todos los representantes en todo el país, que obviamente son muchos. Exactamente. Los belugos van a estar en nuestros 300 puntos de venta en todo el interior del país. En lo que es Montevideo, en nuestra casa central, en 18 de julio casi Magallanes. Y luego en la cadena de tiendas ramales, en Ellauri Montero, en Maldonado Ventura Alegre y Román Guerra. En Minas, en 25 de mayo casi brígido Silveira. Y a partir del mes de octubre también en Tres Cruces. Bueno, ¿cómo ha marchado en general la marca en el Uruguay luego de haber tenido un proceso de reimposición? Porque Pampero es una marca histórica que todos conocemos. Yo en mi caso, que soy bastante más veterano que vos, la conozco desde mi niñez prácticamente. Y fue todo un proceso de reimposición que realizó la empresa de ustedes. Sí, Insignia de Aversur, G.C. Limitada, que es el representante y licenciista exclusivo para Uruguay de Pampero. A partir de que toma la marca, bueno, se hace un relanzamiento, cosa necesaria para cualquier marca a lo largo de su historia. Junto con un apoyo muy grande de Argentina, ¿verdad? Porque la marca originariamente es Argentina. Y bueno, muy bien recibido por todos los consumidores. Tenemos un crecimiento muy grande en lo que es indumentaria rural. Y el año pasado tuvimos un marcado ascenso en el crecimiento de lo que es indumentaria de trabajo. En eso se está especializando mucho la empresa. Y bueno, prometemos nuevos productos para el año que viene.